Se necesita valor para enterrar el contrabando Valor es lo que les sobra a la gente de Durango Ay no mas saquen la cuenta cuantos andan trabajando En los Estados Unidos rola bastante dinero Por eso los mexicanos negociamos con los güeros De Durango y Sinaloa les mandamos los borregos No me gusta dar mi nombre por mi carrera prohibida Pero yo soy de Durango y el que se ofenda que diga Por ahí traigo un juguetito que cualquiera se arrodilla La gente que me acompaña tiene valor y del bueno Siempre se rifan la vida sin importar el terreno Y aunque anden en el peligro no se les espanta el sueño No se bien por el tamaño la vida pueden perder Varios se han equivocado por no conocerme bien Donde quiera me paseo con una y otra mujer Para alegrarme la banda, para dormir una dama Pa' mis amigos mi mano, pa' los cobardes mi escuadra Pa' mi nariz un suspiro Y un trago pa' mi garganta Por la ciudad ando en troca Por el monte ando a caballo Me apodan hermanos verdes Porque vendo hierba al diario Y si alguien me pide polvo Se lo consigo de rayo Yo soy nacido en la sierra Y criado en los sembradíos Conozco bien el negocio Desde que estaba chiquillo No más con mirar la sierra Sé lo que va a dar en kilos La madre naturaleza A cuantos nos ha hecho ricos Año con año la sierra Se viste verde perico Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el papelito? Un saludo pa' mis amigos de Zacatecas Es vida Voy a hacer al mundo eterno Me andan siguiendo los pasos Pero no han dado conmigo Ojalá y que no me encuentren Es por su bien se los digo Aquí les traigo un regalo Llamado cuerno de chivo Quiero darles un consejo A todita la plebada Este negocio no es bueno Es una bomba activada Pero si le entran me avisan Ahí tengo hierba clavada Reserencia de familia Trabajar contra la ley Así es el sinaloense Valiente a más no poder Ha muerto en una masacre Santiago el chango Avilés Nos rodeó la federal Disparándoles las armas Avilés contesta el juego Y todos los guardaespaldas Logrando escapar el jefe Después de tantas descargas Ahí perdieron la vida El chito y chango Avilés Y también un terrorista Dicen que era libanés De la ley todos murieron De la mafia solo tres Apellido de gran fama Desde mucho tiempo atrás Quien no recuerda a Pedrito Hombre pa' todo capaz La dinastía no se acaba Y nunca se acabará Amigo chango Avilés Tus compañeros no olvidan Que el día que te dieron muerte A tu jefe le decías Como quisiera enfrentarme Con toda la policía Ahí te manda este corrido El de la clave privada Sé que fueron muy amigos Y que no se separaban También te manda decir Que tu muerte fue vengana Cuando me mueran No quiero Llevarme un puño de tierra Yo quiero un puño de polvo Y una caja de botellas Pero que sean de bucanas Y el polvito que sea reina Cuando estén el más allá Procuraré a mis amigos Para invitarles a todos Un agradable suspiro Y haremos una pachanga Pa' que nos cante Chalino Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Con tambora o con norteño No importa, no soy chiquión Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón No hay que temerle a la muerte Es algo muy natural Nacimos para morir Y también para matar O no me digan que ustedes No han matado a un animal Amigos digan salud Salud Por las mujeres hermosas Al cabo con el bucanas La cruda no es peligrosa Y además es efectivo Pa' lo amargo de la boca Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Y echenme el puño de polvo Los que vayan al panteón Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón Que estoy en un gran salón En pura troca del año De lujo y bien arreglada Siempre lo miran pasear De día noche y madrugada En su camioneta Ram Trae su cantina privada Nacido en Topia, Durango Y voy a decir su nombre Aurelio Sánchez Quintero Nunca de nada se esconde Y en la cantina Y en la cantina en Dos Mionos Seguido no ven al hombre Tiene amigos donde quieran Por su manera de ser Y lo respetan los grandes Todos sabemos por qué Muy firme en sus decisiones Así es el hombre de ley Que retumbe la tambora Y que suene el acordeón Arriba los de Durango O sea toda la nación Mi mano es pa' los amigos Y pa' las damas mi amor Voy a mandar un saludo A mi compadre Coquío Y al plebe de Sinaloa Y a toditos mis amigos Cualquier problema que tengan Quiero que cuenten conmigo Nomás se oye que retumba El centenario en la RAM Dicen los que andan con él Anda alegre el alacrán Ya estuvo que amanecimos Ve desatando el morral Una trocona del año Se pasea por el estado Carga los vidrios oscuros Y la maneja un pesado El Chaca de Michoacán Así le han denominado La pobreza lo llevó A escoger ese camino Con su valor el cambio Su miserable destino Primero era el ahijado Y ahora él es el padrino Su profesión ya la saben Por su personalidad Se le ve la zanca al pollo Y este palenque ni hablar El que le busca le encuentra Y no le vuelve a buscar No voy a decir su nombre Porque se nos anda armando Pero él es de Michoacán La tierra que quiere tanto Porque la mejor cosecha Y allá se la están mandando A los Estados Unidos La cruzan por toneladas Compran en varios estados Y en la frontera la claman Por eso en muchas ciudades Como huele a marihuana Se pasea por donde quiera Disfrutando su dinero Con amigos y mujeres Se amanece días enteros Yo no sé a qué se refieren Preguntan dónde está el güero Qué bonito es Michoacán Sus torres como han crecido Esa es mi tierra natal Muy orgulloso lo digo Cuídenme mucho la sierra Porque de ahí hemos vivido Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir Soy sincero Compro un kilo Y a veces de a dos Y los voy vendiendo A como puedo Además soy mi mismo patrón Compro y vendo Cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja Cuando de millones ganan cientos El patrón gastándose la lana Y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejor ando solo Así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio Para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo saben verdad compañeros Por ahí nos dicen los poquiteros Nos apodan el cartel de Aquilo Pero gracias a todos nosotros Los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada Pa' ponerse a tomar con amigos Mucha gente critica mi vida La pobreza Porque trabajo contra la ley Dicen que gano dinero sucio No lo niego Eso lo sé muy bien Pero el dinero Aunque esté muy sucio Quita el hambre Analícenlo bien La pobreza La pobreza ni en cine es bonita Por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo En el mundo hay cosas mucho peores Si me ocupan me marican al ríper Y al final cuantos ocho le pones Estado de Michoacán Cada día eres más famoso Tienes valientes ni hablar Que ahora son muy poderosos Del señor Arriola Reyes Voy a contarles un poco Es nacido en Turicato Un pueblito michoacano Hoy radica en California Su negocio es bien pagado Con sus más fieles amigos Se pasea por todos lados Él salió de Taretán Con su troca bien cargada Pura cola de borrego Era lo que transportaba Se les peló de un retén Que en Uruapan lo esperaba Y también un año nuevo La judicial del estado Le cayeron a su casa Pero libre lo dejaron Porque los billetes herdes Todo lo solucionaron Calibre 45 Y cachas de oro por cierto Siempre trae en su cintura Por si alguien saca boleto Tengan cuidado con él Es un hombre de respeto Es una fina persona A su gente da la mano Pero aquel que se la debe Su escuadra lo pone a mano A nada le tiene miedo Tenía que ser michoacano Vuela, vuela, palomita Directo hasta Michoacán Prepara el siguiente viaje Que vamos a transportar Recibirás instrucciones No apagues el celular Las drogas son igualitas Ellos son inseparables La noche anuncia parranda Ya están aquí los compadres Rodeados de sus amigos Pidiendo cerveza en Valdes Amigos hasta la muerte De los estados de historia De Sinaloa, el Malacate De Michoacán, Rigo, Coria Cualquier problema que tiene Lo arreglan con su pistola De lo que más anhelamos Ellos en la vida gozan Música, vino y mujeres Dólares entre otras cosas Dicen que todo le deben A las sierras milagrosas A donde quiera que llegan Ellos son bien recibidos La mesa siempre está llena Igualmente sus bolsillos Por abajo de la mesa Por abajo de la mesa Se saludan muy seguido Música, se saludan muy seguido Música, se saludan muy seguido Música, se saludan muy seguido Michoacán y Sinaloa Son dos estados de fama Por su agricultura fina Y por su gente tan brava Siempre demuestran que valen Música, nunca se andan por las ramas Música, nunca se andan por las ramas Música, nunca se andan por las ramas Con el sombrero del lado y en una gran camioneta Siempre lo miran llegar a los lugares de fiesta Él es nacido en Chihuahua, gente que se le respeta Lo buscan en todos lados y él nunca ha estado escondido Su nombre me lo reservo, ya sabrán por qué motivo Le dicen el jefe X, gente con cuernos de chivo Se le calienta la sangre cuando alguien le juega chueco Da la orden de inmediato que le corten el pescuezo No me gustan los traidores y quiero que entiendan eso No sufre por las mujeres, la que le gusta se lleva No más retumba la banda, es que ya trae otra nueva Anden con mucho cuidado, todas las muchachas de ellas El tiempo es muy buen amigo, sabiéndolo aprovechar Yo mismo lo comprobé, mi vida cambie total Sé que ando contra la ley, pero para mí es normal Allá en Chihuahua nací, me siento muy orgulloso Hoy me encuentro por aquí, por cuestiones de negocio Haciendo pacas de a mil, en compañía de mis socios Era muy pobre allá en tierra blanca Y hacía mandados para comer Hasta que un día le fiaron droga Y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia Y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes lo respetaban Porque era gente fina y derecha Si eran por kilos o toneladas Se los pagaban justo a la fecha El que obra mal se le pute el alma Siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla Pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses Y salió absuelto como le hicieron Los licenciados arreglan todo Se hacen milagros con el dinero Se fue a la unión americana Pero también fue detenido Con un millón de billetes verdes En que trabajas, le dijo el gringo Soy traficante de Sinaloa Soy el borrego o el pelo chino Los sentenciaron a muchos años Pero muy poco les aguantó Aunque la cárcel es pa' los hombres Afuera vives mucho mejor Los de la DEA aún no comprenden Cómo es posible que se jugó Se trasladó a Culiacán Porque la DEA lo procuraba Se hizo gallero profesional Y en los palenques mucho apostaba Un día en su casa lo acribillaron Policias falsos de mata y paga Adiós amigo, Chepo Guzmán Ahí voy compadre Emilio Quintero Me asesinaron, no sé por qué Y ni tampoco sé quiénes fueron El que obra mal se le pude el alma Fue lo que dijo el compavorrego Era promotor de artista Dondequiera conocido La realidad era otra Lo que promoví eran kilos Y entró a la mafia de grandes Por influencia de un amigo Para entrar a este negocio Hay que tenerlos bien puestos Le dijeron los patrones Arriesgarás el pellejo Y él contestó muy tranquilo Ya conozco el movimiento En los primeros trabajos Él se ganó la confianza Y lo ascendieron al soño De la poderosa banda Ya eres hijo de la mafia Le dijeron los que mandan Nacido allá en Sinaloa Muy cerca del comedero En el rancho agua caliente Tierra de puro bravero Arriba pueblos unidos Dice mi compa Dice mi compa Quintero Y un saludo pa'l compa Faustivo Machado Y pa' toda la raza pesada De pueblos unidos Me gusta rifar mi vida Como todo Sinaloense Al llegar la emergencia Le llamo a toda mi gente Y en menos que canta un gallo Lo blanco convierto en verde Sé que un día pueden matarme Pero ser pobre no quiero Como te miran se trata El mundo es convenciero No se te ven los defectos Si eres gente de dinero Soy el hijo de la mafia Y cumplo con mi deber Reparto kilo por kilo Y hay veces que hasta día cien La mercancía colombiana Se distribuye muy bien Por Sinaloa y Arizona Por California y Tijuana Al mirado a la turba Por Quintero manejada A un lado trae una dama Y al otro un lanza granada Armado a la Jabram Llegados Arran A la widerla C tart Su 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 ult